Te agradecería mucho que dejes tus zapatos en la entrada de la casa porque puede que hayas pisado un gran charco, recuerda que está lloviendo hayas pisado un gran charco, recuerda que está lloviendo Tienes que aceptar que no puedes desaparecer sin afectar a toda una familia entera Toda una familia entera Toda una familia entera